Mexicanos y mexicanas, pues ahora resulta que a Estados Unidos le preocupa que estemos haciendo negocios con China, así es, pues no que libre el mercado, ahora sí como dice Javier Milei, que solo el mercado se tiene que regular, bueno cuando en esta cuestión a Estados Unidos no le conviene, pues ahora sí empieza a decir de que le preocupa, sobre todo que vengan a poner fábricas de autos eléctricos aquí en México. Bueno, vámonos directamente a la nota por esta cuestión, se acuerdan cuando hace algunos meses fue la cumbre en San Francisco por los países del Pacífico y Asia, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión bilateral con el presidente China, Xi Jinping, donde se reunieron por primera vez, bueno que dijeron en esta reunión bilateral de que bueno, China y México listos para llevar las relaciones, escuchen muy bien, a otro nivel. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues más inversiones entre ambos países, sobre todo de China hacia México, igual lo está haciendo Estados Unidos, nosotros no tenemos ningún problema que vengan a invertir aquí en México, al contrario, todos los países son bienvenidos. ¿Y qué trajo esto como consecuencias? Pues varias automotrices chinas quieren instalarse aquí en México, así como lo está haciendo Estados Unidos con Tesla, un mega anuncio impactante allá en Nuevo León. Bueno, también aquí, por esta razón China, pues quiere venir a ponerse aquí en México, obviamente ve todas las, ve todas las, ve la visualización, perdón, pues que de aquí en México está creciendo económicamente y pues la industrialización, perdón, y pues que todo tiene el mercado, va a tener el mercado mexicano, va a tener el mercado latino y va a tener el mercado obviamente estadounidense. Y vean nada más, dice, nueva automotriz china a lista planta de vehículos eléctricos, electrónicos, perdón, en México. La marca que comercializará SUVs a partir de abril se encuentra en cabildeo con distintos gobernadores estatales para definir una inversión que supera, que podría superar los mil millones de dólares. Otro, los autos chinos eléctricos de Carlos Slim, estos son los modelos de Jack Motors en México. Jack Motors aterrizó en México de la mano de Carlos Slim y su crecimiento ha sido tal que, aseguran, vende, escuchen muy bien, venden 6 de cada 10 autos eléctricos, sí, eléctricos, perdón, en México. Estos son los coches que tienen en su catálogo. Y pues sí, no sé si han visto ustedes estos vehículos Jack, aquí donde yo vivo sí los he visto, no sabía que eran de Carlos Slim, miren, para que vean, hasta Carlos Slim los va a regañar a Estados Unidos. Otra nota, Belua, China, BYD, a ser una compañía, construcción de planta en México y puras, si se fijan, puras manufactureras de autos eléctricos, chinos, obviamente. Otra nota, les estoy mostrando todas las portadas de las revistas Forbes, el financiero, etcétera, etcétera. Dice, los autos chinos conquistan México. Estas son las marcas presentes en el país. Ya son varias las marcas de autos precedentes de China que tienen oferta en el país. Te decimos cuáles son y la base de sus precios. Pero, ¿qué ven en estos artículos mexicanos y mexicanas en común? Pues de que varias empresas chinas de autos eléctricos están viniendo y se están instalando aquí en México. Aparte de que están vendiendo el producto aquí en México, están instalando sus fábricas. Otro artículo. Firma China, Great Wall Motors, pretende montar planta de vehículos eléctricos en Nuevo León. Bien, el gobernador Samuel García se reunió de manera privada con una delegación de la compañía china para evaluar la viabilidad para instalar la fábrica. Pues más o menos como lo hizo con Elon Max, pero como aquí yo creo en esta fábrica no hay alguien tan famoso como Elon Max, pues no lo presume tanto Samuel García. Que dice, con el objetivo de evaluar la viabilidad de instalar una planta para la fabricación de vehículos eléctricos en Nuevo León. El gobernador Samuel García tuvo una reunión privada con una delegación empresarial de Great Wall Motors. Y qué pasa con Estados Unidos, mexicanos y mexicanas, por esta cuestión, sobre todo las fábricas de autos eléctricos, porque hay ya muchas fábricas aquí en México, chinas obviamente, pero de otros sectores. Pero como los autos eléctricos están pronosticados que va a ser pues una gran inversión porque estamos haciendo la transición a los autos eléctricos y esto pues es una cuestión estratégica para Estados Unidos. Y ahí sí, ahí sí no les gusta la competencia. Ellos quieren apoderarse del mercado, quieren tener su propio monopolio. Que dice, preocupación de Estados Unidos por el hecho de que México atraiga fábricas chinas de vehículos eléctricos. Escuchen muy bien, tres de las mayores fabricantes de vehículos eléctricos de China en conversaciones para encontrar sitios para plantas en un país latinoamericano. Que obviamente aquí hay varios, varias plantas que se quieren instalar como vimos al principio. Y se preguntan aquí, ¿por qué los estadounidenses parecen cobardes? ¿Temen toda la competencia leal? Y es lo que les decía, ellos aquí en este sentido no quieren la competencia, quieren tener el monopolio. Quieren vencer a China en este sentido y como les decimos, aquí en México no tenemos problemas en hacer negocios con cualquier país. Que venga China, que venga Rusia, que venga Estados Unidos y pongan sus fábricas aquí. Pero pues aquí en este sentido, pues Estados Unidos está preocupado. Literal, y ahorita les voy a poner las notas sobre esta cuestión. Siguen comentando aquí en redes, en X. La cantidad de energía que Estados Unidos gasta en bloquear a China es asombrosa. Tres fábricas de automóviles chinos, BYD, MG y Cherie, están planeando construir plantas de fabricación de automóviles en México. Otra empresa planea invertir 12 mil millones de dólares en una fábrica de baterías. Pero Estados Unidos está presionando a los funcionarios mexicanos para que cancelen estos planes. El libre comercio y el libre mercado son propaganda libre. Y si es lo que ellos, lo que dice Estados Unidos de que no, nosotros estamos a favor del libre mercado. Y hasta lo mismo que dice Javier Milei, presidente de Argentina. Dice, la guerra de Estados Unidos contra el capitalismo se mueve a México. Estados Unidos está intimidando a otro país más para que deje de tratar con China. Se confirmó esta mañana. En lugar de vender autos eléctricos a México, los chinos quieren invertir alrededor de 2 mil millones de dólares en fábricas para que los mexicanos puedan fabricar los vehículos. Pero Washington está interfiriendo en el plan al plantear preocupaciones. Y vámonos directamente sobre esas preocupaciones que tienen. Dice, gigantescos chinos de vehículos eléctricos están planeando fábricas en México. Y esto alarma a funcionarios estadounidenses, informan. Y ahorita les voy a poner una funcionaria de Estados Unidos, Janet Yellen, que es la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, mencionando esta cuestión sobre las fábricas chinas aquí en México. Esto fue hace poco, hace como un mes que vino a México. No habla exactamente de las fábricas estas de automóviles eléctricos, pero sí habla de todas las fábricas chinas aquí en México. Vean, aquí del Financial Times. Preocupación de Estados Unidos por la atracción de México por fábricas chinas de vehículos eléctricos. Bueno, pues ahí dice que tres de las mayores compañías de China, pues, que quieren instalar o ya se están instalando en México. Pero bueno, vamos a ver qué más dice esta nota. Washington ha expresado su preocupación a México por una inminente ola de inversiones chinas, de China, perdón, en el país. Mientras tres de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos de China se preparan para construir fábricas al sur de la frontera con Estados Unidos. Y sí, pues, se ve todavía la inversión, que son 12 mil millones de dólares, dijo una persona. El impulso inversor que podría dar a los productores de China un valioso punto de apoyo en la región, coloca a la segunda economía más grande de América Latina en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bueno, y aquí está, esta publicación me gustó porque, pues, sí, tiene completamente la razón. Dice, realmente es sorprendente que Estados Unidos piense que puede decirle a México que no tenga fábricas en China de vehículos eléctricos. O sea, como de Estados Unidos sí puede tener. Obviamente, por una cuestión geopolítica la tenemos que tener y por la, por el convenio económico del T-MEC. Pero si otras empresas vienen, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no abrirles las puertas? Varias grandes empresas automotrices estadounidenses tienen fábricas en China. Vean nada más aquí la hipocresía. O sea, Estados Unidos tiene fábricas allá en China, como es la de Tesla, Ford, General Motors. Se trata de libre comercio y mercados estadounidenses. Pues, sólo cuando conviene a la gente estadounidense, pues, le hace presión, en este caso a México, con estos tipos de chantajes. Y, pues, como ya vimos aquí, mexicanos y mexicanas, pues, ya, en el caso de Estados Unidos, pues, ya se anunció hace varios meses, pues, la fabricación y la construcción de Tesla en Nuevo León. Dice, la fábrica Tesla en México da su primer paso. Ya se obtuvo el permiso de impacto ambiental de la Gigafactory de Nuevo León. Y hace algunos meses, yo creo menos del mes, Tesla recibe permiso de uso de suelo para su Gigafactory en México. Y ahora sí, para que comience, ahora sí, la construcción de esta Gigafactory, una de las más grandes, o yo creo la más grande que va a tener Tesla alrededor del mundo. Y, pues, ya impulsando toda esta fabricación de autos eléctricos. Y es lo que les digo, o sea, China no ha dicho nada. O sea, China no ha dicho, oye, pues, me preocupa que en México haya muchas, o que Tesla se ponga ahí a vender, ¿no? O sea, no pasa lo contrario a lo que dice Estados Unidos. China no se preocupa, China dice al contrario, venga, venga la competencia. Y miren, aquí les voy a leer rápidamente lo que dice Janet Yellen, la que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, sobre la cuestión de las fábricas aquí en México de China. Dice, no tenemos problemas con que China invierta en México para producir productos que nosotros importaríamos. Bueno, vamos a ver cuáles son los pretextos que dicen en Estados Unidos. Se los voy a leer porque el audio está, ella está hablando, se escucha su voz y luego se escucha la traducción y, pues, no se le va a entender nada. Dice, si China invierte en México siempre y cuando haya, siempre y cuando haya un programa de seguridad nacional, esta evaluación hace que estas inversiones no creen estas inquietudes de seguridad para México o para los Estados Unidos. Obviamente, pues, pues, para nosotros no hay tanto problema de seguridad, más bien para ellos. Porque, ¿qué es lo que pasó con Huawei? Con esta compañía de telefónica que iba avanzando y iba arrasando en muchos mercados y que iba a entrar a Estados Unidos y, pues, iba a arrasar con todas las compañías. Entonces, pues, para degradarla y, pues, para acabar comercialmente con ella, pues, le pusieron sanciones. ¿Y qué era lo que decían, qué era lo que decía Trump en aquel momento? No, pues, de que esta compañía la utiliza el gobierno chino para espiar. Y es que esto es lo que saca a Estados Unidos como pretexto para, pues, ganarles en competencia a estas compañías. Las chinas, sobre todo las chinas, dicen, no, es que están espiando. Están espiando y, pues, para nosotros es una seguridad. Es de seguridad nacional y, pues, es aquí justamente lo que dice Janet Yellen. Dice, por parte de nosotros a lo que nos preocupa es la seguridad. Y, obviamente, aquí dicen que para México, ¿verdad? Pero es realmente para ellos, para Estados Unidos, el pretexto por esta cuestión. Desde luego, no tenemos ningún problema con que China haga inversiones en México para poder producir servicios y productos que nosotros importaríamos a los Estados Unidos. Entonces, esta no es ninguna inquietud, no es un problema que nosotros tengamos. Para Estados Unidos la idea no es perder control. Podría decir que en cuanto a la independencia, yo no quiero hacer comentarios en cuanto a la Reserva Federal. Bueno, ese es otro tema ya, ya nos brincamos a otro tema, pero ¿cómo la ven mexicanos y mexicanas? Pues, este pretexto, en este caso, ya lo escucharon muy bien de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Que, pues, por cuestiones de seguridad, pues, sí le preocupa algunas cosas en las fábricas de aquí de Estados Unidos. De aquí, perdón, en México, de las fábricas chinas. Pero como ya lo vimos, es pues para desacreditar la competencia. Y ya aquí, pues ya dieron el grito. Imagínense tres de las grandes compañías. Tres de las más grandes compañías en China, pues ya quieren aquí invertir aquí en México. Y, pues, solamente en México, pues, se ha anunciado de, en cuestión de autos eléctricos, solamente Tesla. Tesla es la que, la que va a ponerse aquí en México. Pero ya China, tres, tres de las más grandes ya quieren invertir en autos eléctricos. Y aquí es el tema importante. Los autos eléctricos que se van a posicionar a nivel mundial y que va a hacer la transición. Y por eso es lo que le preocupa a Estados Unidos. Aquí ya no quieren, ahora sí que competencia, no, no, no quieren competencia. Quieren quedarse con todo el mercado. Con todo el mercado, pues, obviamente, de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica. Y, pues, sí les preocupa esto que ya ande aquí China queriendo invertir. Y, como les digo, pues, que, que, como son hipócritas aquí en este sentido de Estados Unidos, pues, es la competencia. La competencia te rige los precios, te rige el mercado en este sentido. Sobre todo los precios, los precios y la calidad. Pero, bueno, aquí en México son bienvenidos todas las empresas. Y, pues, espero que esto no vaya a producir presión para el gobierno. Al contrario, que les digan, no, pues, aquí estamos abiertos todos nosotros. Pero, sí, las cosas mexicanas y mexicanas. Entonces, presión de Estados Unidos, pretexto para que no vengan las fábricas de autos eléctricos aquí en México por cuestiones, entre comillas, de seguridad. Y, pues, obviamente, por competencia. Se quieren quedar con todo el mercado. Pero, bueno, aquí, aquí son bienvenidas todas las fábricas, todos los países que quieran invertir. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Mexicanos y mexicanas, compártan. Es muy importante que tengan excelente día. Y nos vemos al rato. Saludos.